La historia de Zahua Sería realmente imposible contar la historia de Zahua sin movernos por estas vías. Hasta en el escudo local aparece junto al río una locomotora como símbolo de progreso. Jorge Mañach solía decir que la ciudad se tiende entre la línea férrea y el río y admiraba el casi perfecto paralelismo entre estas rutas. Cual anfitrión de Porte Neoclásico, la estación atesora el recuerdo de visitantes ilustres. Persiste la evocación de los mártires que ganaron un boleto a la eternidad durante la histórica huelga, mientras nuestra mirada trata de ofrecer cauce a nuevos viajes y surgen amores de hierro al amparo de los andenos. Hoy nos topamos con la imagen de José Eugenio More. El primer magnate del ferrocarril Zahua. Imagen, por cierto, un poco venida a menos en los jardines de esta hermosa casona que construyó para él. Pero la historia del ferrocarril en Zahua la Grande no es la historia del voraz capitalista. Ni siquiera la historia de aquellos monopolistas ingleses que en el año 1899 convirtieron a la compañía Zahua en piedra angular de la Cuban Central Railway, instalando aquí oficinas y talleres principales. Es la historia de quienes abrazaron apasionadamente la actividad ferroviaria, como el maquinista Tomás Alberto Angelino Rivera. Hoy, Angelino regresa a los lugares que lo acogieron durante cuatro décadas. Esta es la famosa casa redonda de Cuba en Central. Que caía aquí sin fuego, caía Cruze, caía Caibarín, caía Santa Clara, todos esos talleres mandaban las máquinas para acá para su reporte largo, reporte más arriba de Semetral y los anuales. Porque a la de La Habana le llaman la casa cuadrada y Camagüey tiene una casita redonda también. Pero así con Zahua y con su tornavía, su plataforma, muy cómodo que es eso. Yo tenía unos 6, 7 años cuando me subieron en la locomotora. Yo era un niño y yo dormía en el frente de Caldera donde se sentaba mi papá para manejar y el fogonero. Y vi todo, lo vi todos los manómetros de presión de vapor, la presión del manómetro de presión de aire que llevaba. Y yo siempre miraba y quería tocar pito. Yo era un niño, yo no alcanzaba. A mí me sentaba en el lugar, mi papá me sentaba en el lugar de él y yo no alcanzaba el pito. Yo era un niño, yo tenía, yo era un niño. Mi papá empezó a trabajar aquí en el trencito de Isabela. Y era corrido, entonces no habían 8 horas. Se trabajaba 12 horas. Y yo daba mi paseíto. Entonces mi papá me decía, ¿Quiere de Isabela? Pero después tuve que trabajar 10 años de fogonero para poder presentar el examen de maquinista. Porque había que, para trabajar de maquinista, había que ser fogonero y tener la experiencia en la línea donde estaban las estaciones, cómo era la locomotora, los perfiles de vía, todas esas cosas. Yo considero que el vapor, el maquinista y el fogonero hacen la locomotora, que es la que arrastra el tren. Y la diésel tiene una serie de protecciones de que si hay una alta temperatura de agua ya la máquina no está entregando la capacidad necesaria, no coge la velocidad que necesita. Siempre hay, vaya, hay que estar, pero el vapor es el mecánico. Es el vapor que usted abre, el regulador de vapor y después con la palanca, en el medio punto de la palanca, va afinando, economizando el agua. Y el vapor de la cadera, que al mismo tiempo es el combustible. Esas son las buenas. Esas máquinas para los trenes son nobles. Nunca dicen que no. Siempre ahí van ellos, en lo suyo. Yo veo las películas, películas que dicen estreno, 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 y después sale un tren y sale una locomotora de vapor. Y yo me digo, ¿por qué? Sacan en las películas las locomotoras de vapor, ¿por qué no sacan una diésel? Pero siempre todo es el humito y el chacatacatechacatechacatech. Ese es el tren. Yo le decía a mi mujer, yo tengo una negra ahí que no creen nadie. Y después me he mirado, y yo decía, la locomotora, tengo que darle coba. Siempre. Ese agua entraba, oh, desde las 6 y 2 de la mañana empezaban a llegar trenes hasta las 11 y 31 pm de la noche. Yo me pongo a memorizar que al rato creo que eran 22 trenes viajeros que entraban en el triángulo ese. Entraban y salían. 22. Solamente el gacalito de Isabela iba a 10 viajes. Y vuelta, que eran 20. Suéltalo, suéltalo. Se aguardarán de ferroviaria. Ese pisto que había aquí a las 7 menos 10 de la mañana, el pueblo estaba en la calle ya. 7 menos 10 y las 7. 12 y 20 y 12 y 30. Y a las 4 y media. Y muchas personas que había ido en la calle como estaba tocando el pisto de las 7 de la mañana, chequeando su reloj para poner la hora ferroviaria. Por eso este pueblo era, fue. Y no sé si todavía será siendo ferroviaria. Yo pienso mucho. Y he hecho para atrás los trenes que yo trabajé. Los sustos que pasé en el perrocarril. Yo salí de La Habana con el tren número 1. Y en los arabos, un coche tuvo un problemita ahí de una rueda caliente. Y en la revisión de los arabos, pues determinó dejar el coche. Dejar el coche para atenderlo. Porque no podía continuar. Entonces el pasaje lo iban a refundir en los otros coches. Pero entonces, estando yo allí en la estación de los arabos, esperando que se hiciera ese cambio, mi papá me vio. Vi a mi papá y le dije, ¿Usted qué hace por aquí? Si no, yo vengo contigo desde La Habana, yo vengo desde atrás. Entonces, conversando, me dijo, ¿Vienes bien? Te vengo observando y vienes bien. Me subió en un coche. Y caminamos ese coche. Y me dijo, mire, como vienen pasajes, dormiendo, recostados, descansando, niños, ancianos, personas mayores. Fuimos al otro coche. Porque ese 30 ya cuatro coches pasajeros. Fuimos al otro coche. Y me dijo, mire, usted ve a todas estas personas que vienen aquí, incluyéndome a mí, que vengo con usted. Usted lo lleva en las manos. Tenga cuidado. Hasta ahora viene el bien, pero tenga cuidado. Yo me pongo a memorizar. Y como yo anduve desde los remates de Guani, final de Ríos, al oeste, hasta el este, allá, no sé si en Cayo Cruz, para Cayo Cruz habrán hecho ya carrilera. Guantánamo. Hay veces que me pongo a pensar. Y me pongo a pensar y a pensar. En Camagüey, Cacocún, el Tronca Paugui, San Luis, para Guantánamo, Ramá Palma Soriano, Santiago, el Crucero Borriano, el Cristo, todas esas cosas. Me voy a ir entreteniendo un pensamiento y mirando para el techo. Y viendo los... los transversales del techo, pues digo, bueno, esa es la línea y yo voy aquí. Todavía estoy en eso. Eso es. Partiremos ahora en busca de nuevos retazos para seguir componiendo la memoria de esta tierra del sol amada. Claro está, se quedan con nosotros las memorias de Tomás Angelino y aún subyace una pregunta en el andén. ¿Florecerán nuevos amores de hierro a la vera del hundoso? Seguramente la Ñeja Estación demanda una respuesta afirmativa. Mientras, sigue aquí firme pese al tiempo y la decide esperando los trenes que vendrán para auspiciar nuevos destinos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que podemos contemplar aquí desde nuestras costas. Que por ahí se ven todos los barcos pasal y cuando pasan, lo mismo a mi marido, que mi hijo, que mis hermanos, a todos los veo cuando entran. Es más burro en la cocina. ¡Ay, ya entró! ¡Hay que ir! ¡Eh! ¡Eh! Pienso que la Isabela tiene una identidad particular por sus características, sus características naturales, tú sabes que esto es una lengua de tierra rodeada de agua por todas partes, es una pequeña península y a los isabelinos gusta mucho contemplar el mar, ver toda la zona, toda la callería y eso bueno pues nace con el isabelino, cuando el isabelino nace, nace ya con ese bichito, de dentro y no puede apartarse de eso, no se puede apartar del mar y de extasiarse así contemplando el mar, porque el mar para el isabelino representa la vida. Muchos isabelinos han nacido con los huracanes, muchos isabelinos han nacido con los huracanes, Otros isabelinos han convivido con los huracanes y siempre hemos estado sujetos al huracán. El CAI destruyó aquí alrededor de 70 casas. Se cayeron completas, entre una y otra, 70 casas. La destrucción fue tremenda, con la gran diferencia de que en los anteriores nunca hubo, como decimos nosotros, una mano piadosa que se le tendiera a la población. A partir de ahí se comenzó la construcción de la Nueva Isabela y a mí se me dio la oportunidad, se me ofreció viviendo en la Nueva Isabela, no quisimos, se me ofreció viviendo en Sago y tampoco quisimos ir para Sago. Incluso me ofrecieron viviendo en Santa Clara. Yo creo que yo no puedo vivir si no veo el mar. Y así la mayoría de los isabelinos, porque es lo que estamos viendo desde que nacimos, desde que nacimos, nacimos a orilla del mar, estamos viendo el mar. Y como yo te digo, el bichito ese que llevamos en la sangre, que a veces pensamos que lo que nos corre por las venas no es sangre, sino es agua de mar. Y eso no, vea, nos consideramos los hijos del mar. Y la prueba la tenemos, que en la Nueva Isabela, posiblemente si llegamos a la Nueva Isabela a las 10 de la mañana, a las 12 del día, vamos a encontrar que hay 15 o 20 apartamentos vacíos. Vacíos en el aspecto que esos ciudadanos vienen para acá. Había que estar viniendo aquí constantemente a buscarlo todo, yo no soy de las de las aguas y lo de conseguir para comer era aquí, entonces me pasaba la vida entera en la carretera. 5 pesos la máquina, 10 pesos el camión, cuando venía a ver, gastaba más que lo que iba a comer, pero bueno. Para no vivir en la Nueva Isabela me he ido a vivir para Zahua, yo he estado viviendo en Zahua, porque yo siempre he estado de aquí para ir, de allá para acá, desde que me dieron el apartamento. Nunca lo he vivido, o sea, he vivido tres meses y de ahí no me acostumbro y vuelvo a virar para atrás y así. La Nueva Isabela, a mi entender, sinceramente allí hay menos vida que aquí. Siempre tienes que mirar las mismas caras, las mismas personas, no sé, no hay nada que, alguien que, no sé. Bueno, aunque esté la casa de madera y en más malas condiciones, por supuesto, porque no se puede comparar con un apartamento, pero aquí me siento mejor, aquí me siento más tranquila. Me gusta mucho el mar, me gusta mucho el aire que se respira aquí en Isabela. Soy muy, muy isabelina. Cuando una comunidad o un asentamiento tiene, digamos, una exisión, una división de ese tipo, es bastante difícil para la comunidad, ya que ellos en ese lugar no tienen cómo manifestar sus tradiciones. Se alejaron del mar unos cuantos kilómetros, ahí lo que hay es vaca, búfalo, una perspectiva rural. La Nueva Isabela se construye porque cuando pasa el huracán, el Key, Fidel visita esta localidad. Vino y se reunió con unos vecinos, como siempre que llega Fidel a un lugar, el pueblo corre a donde está Fidel, ¿no? Alguien le pidió a Fidel, Fidel, sáquenos de aquí. Pero hay una cosa muy importante, que los que le pidieron a Fidel que lo sacara de aquí, no se fueron para la Nueva Isabela, se quedaron aquí. Algunos se fueron de aquí, pero están allá enfrente, están a 90 millas. Fidel, 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 fidel. Los vecinos de Isabela necesitamos que nos den materiales para recuperar. Para recuperar nuestros hogares, para poder asegurarnos más, para poder asegurar más nuestras viviendas. Y que si un ciclón viene, no nos pase nada, al menos en las viviendas no le suceda nada. Porque es que el isabelino es isabelino, como yo les decía. Ahora tenemos el respaldo de nuestra revolución y la Isabela sigue viviendo y pienso que seguirá viviendo durante muchos años, independientemente de las vicisitudes que hemos sufrido y de los problemas económicos que hemos confrontado en el país. Isabela para mí lo es todo, desde que nací, nací aquí. Además me gusta mucho el mar. Sinceramente creo, no sé por qué el mundo da muchas vueltas, pero creo que para la Nueva Isabela no voy más. A mi entender no pienso en más. Hasta que Dios quiera. Quiero seguir aquí en mi Isabela. Junto a la playa, junto al mar ahí. Toda la vida la he dedicado al mar. Y he pasado buenos momentos, los he pasado muy difíciles, porque me ha tocado vivir como el que hay, que lo pasé en el mar. Pero bueno, eso son cosas que pasan. Pero todavía no me he arrepentido de ser marinero, ni de llamarme marino. Las cosas no son como uno desea o como uno quiere, pero para mí sería muy grato que me sepultaran a la orilla del mar. Ese sería mi gran deseo. Y que en vez de una cruz me pongan un alto. Y que en vez de una cruz me pongan un alto. Gracias por ver el video.